Álvaro Martín, narrador de baloncesto para ESPN, específicamente de la NBA. Ya estoy entrando en mi tercera década en esa función. Y muy amigo también de nuestro colega José Pañeda, la voz del hit. Bueno, estamos aquí en un momento especial, ¿no? La NBA nuevamente acá en México. Se ha hablado de esta relación que existe, NBA-México. ¿Por qué es importante este mercado para la NBA? El que llegue a México y el que no lo haya hecho, valdría la pena que visite Ciudad de México. Es una ciudad cosmopolita. Aquí hay de todo, hay poblaciones de todos los países del mundo. Y la escala es tan descomunalmente grande que económicamente es muy atractivo. Añádele que la arena de Ciudad de México es una arena que no tiene mucho que envidiarle, quizás nada que envidiarle a ninguna otra arena de la NBA. Y te das cuenta que ya existe la infraestructura. Lo que hace falta ahora es mostrar económicamente que la NBA tiene un espacio en México. Y creo que estos partidos lo demuestran año tras año. El público también apasiona independientemente de los equipos, ¿verdad? Más de 2 millones de aficionados de NBA de todos los equipos acá, incluyendo el equipo, como le llaman acá, el calor de Miami. Y yo creo que ese es un mercado que supera algunos mercados de equipos de NBA en los Estados Unidos en ciudades chicas. O sea, para que tenga un poquito la idea de la escala de México, si después añades que se trataría el país como mercado televisivo, o sea, los partidos de un equipo de México se verían en todo un país de más de 120 millones de habitantes, te das cuenta de la potencia que podría tener económicamente un equipo en México para la NBA. Eso es lo que te quería preguntar, precisamente. Yo creo que se están dando todos los elementos para que eventualmente haya una expansión. ¿Y por qué no en México, verdad? Yo creo que la expansión en la NBA usualmente viene en momentos interesantes donde el pago por meterte en la liga es tan grande que el dueño que existe dice, ¡ay, la verdad que este dinito me vendría muy bien! Y la otra cosa interesante es que la liga tiende a expanderse en pares, de dos en dos, en números pares. Y yo creo que Seattle va a tener una cancha remodelada en el Kia Arena, lista para la temporada 2020-2021. Para mí esa sería la primera ventana donde la liga podría generalmente y genuinamente pensar en expanderse a Seattle y a Ciudad de México como dos mercados posibles. Veremos si está todo listo y todo cuadrado para esa época.